y para la banda del oiente en mi comunidad y yo estaba en un relé en el domingo y hasta el día de domingo sería en el río y se la pregunta creó en un nubio y otro marido y un fujín encendido entonces huía abierto el copa de champán y una copa y se puso sabrosa ahí me la de boca a ellos siempre meto mujer entonces va a poder moña Le boni va Le boni va Le boni va la marida del oriente y le boni va Le boni va Le boni va Le boni va El dedo acá Lo viste primero acá Me va el miedo Solo me frio en las mías Se caen las tribunas Bienvenido ¿Cómo haciendo, por favor? ¡Wow! ¡Qué público te tengo que decir! Tengo lo primero Bienvenido al Perú Gracias, gracias, un placer Tengo ¿A qué atribuyes Todo este éxito que tienes hasta el momento? Es bien bonito El apoyo que me brinda siempre Perú Así que, gracias Tengo lo primero Bienvenido al Comien Me pinta el gusto hasta los parís Digo, yo me quito un hueco de disco ¡Escandalizado! Los académicos de San Juan, Puerto Rico Teo Calderón El maestro y el padre del reggaetón Tengo, los académicos del Perú y a vacilar Te dan la bienvenida de esta manera, maestro Gracias, gracias Gracias, gracias Se desbordan el cariño conmigo Se los agradezco De parte de mi familia De mi país Y de mi padre que no está con nosotros Agradecido Tengo, yo tuve la oportunidad De grabar unos 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 Feats con Callao Cartel Que sé que es un grupo favorito tuyo De aquí, peruano ¿Qué opinas del reggaetón peruano, Tengo? Muy bien, muy bien Los respeto mucho Muy conocedores de la música De todo lo que está pasando Y está muy adelantado en su cosa Así que... Mi preferencia no va a tener el reggaetón Pero nada más lo pone grande No, 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 no Tú sabes que yo soy el paquete de la chica Mi preferencia no va a tener el reggaetón Pero nada más lo pone grande No, 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 no Para que no te desvíes del camino Correcto, de repente, ¿no? Para que no te vayas por otros lados La gente quiere cantar un poquito Tenemos... Un poquito de música Vamos, Chichilo Para vivir esta linda Lindo encuentro con Tego Vamos Tego, ¿estuviste visitando el Callao? La otra visita que estuvimos acá Pues sí, estuvimos Tengo dos de como quiera Compañado solo Esto es mi chance Sigo sin quitar del guante Mirando adelante Víctor y eso Conción por delante Viene llegando Pues al despliegue La linda La más sólo está en el despleguida La más bonita yo va a ser sabre Por ejemplo hasta son Buscando progreso Simplemente eso Digo por el hueso Cogerle el peso Le llevo seso De tres Por el mismo proceso Y el cortecio de para obviar el puertufe Yo vengo a la brilla de mi vida, mi gracia divina Lo que tira la cocina, pa' la cocina, mamita La pañal que la puso en China, paco de China Máquina que me sirva y me tira la doña En el día de hoy no hablo con la boca llena Normalidad, lo general Por más que trate a ti no te salen Yo lo que traigo es la saranana Es como un bocino en Patagana Pa' que vacile mi cachanjana Con los niños, todos los otros mamán Pa' todas las chorigas, los tuyores Y los maleantes en las prisiones Dicen que le sazón, batería y reggaetón Que los demás lo ponen calderón Que los demás lo ponen calderón Que los demás lo ponen calderón Cami, tú sabes que yo quiero matar Otra esquina, otro sazón Saranana es reggaetón Los maquinos Y si es lo que tenía que ver Pero no fue para ver Que los demás lo ponen calderón Pero no fue para la fe Que los demás lo ponen calderón Pero no fue para ver Que los demás lo ponen calderón Que lo han disfrutado Que los demás lo ponen calderón 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 Se quiere jugar un Es la gru Yo te tengo por 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 Guayagoy Como un cigarrón Con la prensa voy Que el agua le esté pero A la vaca Conmigo no ves a Juana Ven y baila Para Wolverlan ¡Suscríbete al canal!